El Distrito 5 es uno de los distritos que tiene más denuncias a nivel del alto, en el cual tenemos este servicio que atiende directamente a aquellas mujeres que sufren violencia, aparte que necesitan otro tipo de orientación, no simplemente atendemos violencia contra la mujer de todo tipo, porque hay violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, que son las más utilizadas, pero a partir de la Ley 348, todo tipo de ayuda que se brinde en estos servicios es gratuito. De alguna manera ayudamos en el aspecto legal, psicológico y de trabajo social. Tenemos 366 casos hasta el momento. La mayoría de las mujeres que tienen cuatro o cinco hijos, que no reciben asistencia, vienen aquí y se les lleva el proceso desde lo que es el acuerdo transaccional hasta la homologación y posterior también liquidación. No se quede callada, si es necesario que podamos ayudarlas, estamos aquí. Y aparte, no simplemente pongan la denuncia, sino que terminemos el proceso. Que pueden llamar en el 699-60-52-6. Ese es el celular al que pueden comunicarse en cualquier momento. Gracias.